Desde comienzos del presente año los servicios operativos del Ayuntamiento de Benalmádena se encuentran realizando trabajos de mejora en los distintos centros educativos del municipio. Uno de ellos es la Escuela de Educación Infantil Arcoiris de Benalmádena Pueblo, cuyas obras entran ya en su recta final. Los servicios operativos, en colaboración con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena, continúan llevando a cabo sus planes de mejorar las infraestructuras de los distintos centros educativos. En esta ocasión el concejal Salvador Rodríguez ha comparecido esta mañana para informar del desarrollo de las obras que se están realizando en el Centro de Educación Infantil Arcoiris de Benalmádena Pueblo. Unas obras que ya se encuentran muy avanzadas y que esperan finalizar en las próximas semanas. Los servicios operativos en coordinación con la concejala de Educación Elena Galán estamos realizando unos trabajos de mantenimiento y adecuación del centro escolar. Para este equipo de gobierno es fundamental que todos los centros escolares del municipio se encuentren en situaciones óptimas por el servicio que prestan a nuestros niños y a nuestras niñas. Decir en concreto que los trabajos que estamos realizando aquí son tres compañeros, tres operarios que llevan ya cerca de un mes y lo que están haciendo un trabajo de pintura, de todo lo que es el perímetro de la guardería, el tema de los bancos y de la reja. Es un trabajo muy arduo porque las dimensiones son bastante grandes pero estamos muy contentos de cómo lo están realizando y de cómo está quedando actualmente la guardería de Arcoiris. Yo creo que este es el camino a seguir y vamos a hacerlo porque Benalmádena se merece que todas sus instalaciones estén en una situación óptima. Concretamente los trabajos realizados han consistido en el rascado, lijado y posterior pintado de los edificios que componen el centro y el esmaltado de zócalos y bancos del patio. Además se construirán también dos pizarras que se ubicarán en las fachadas del patio. El equipo de gobierno del consistorio municipal ha señalado que estas acciones se enmarcan dentro del compromiso que asumieron a su entrada en el gobierno, según el cual garantizaron que todos los centros de educación del municipio estarían en óptimas condiciones para el desarrollo del curso escolar.